la verdad es que hoy nos hemos venido a un sitio un poco para pasarnoslo bien un poco de relax y nada como veis por la nave tampoco es que tenga mucho misterio a destacar que ahí hay como dos coches que están ahí como pasando lo que lo están quitando piezas que bueno es un sitio tan un poco complicado acceder como habréis visto pero bueno tenemos buenos planes para el día de hoy va a ser muy largo el día y antes pues de hacer cosas así de abandonos pues estamos aquí un poco de relax y la cosa es que el camino porque no sabemos exactamente la ubicación donde está pues nos hemos encontrado estos que la verdad es que tienen una pinta bastante curiosa no parece ser que sean muy grandes pero bueno puede tener alguna zona así un tanto curiosa para hacer alguna foto y yo es una pequeña prueba de acceso para el túnel es una prueba niña es como un laberinto que desliza y con cuidado resbala joder resbala y más con la arenita ¿cuánto grado dirías que está en este opinado? pi medios pi medios es que me voy resbalando resbala verdaderamente un huevo y como no tengas cuidado es que te he estado caminando durante más tiempo del que yo pensaba y nos hemos encontrado una estructura una guagua mirad este túnel guau tío que guapada esto no te muevas aunque ese control creo que lo veo muy fuerte bueno no sé si lo habéis visto pero este sitio me ha encantado sobre todo tiene unas ondulaciones en lo que es la tubería que al hacernos contraluzcan unas fotos súper guapas así que me voy bastante contento de este sitio porque la verdad es que lo desconocía y nada vamos a seguir explorando el túnel a ver si hay algo más y si no vamos a comer porque todavía tenemos mucho día por encima guau esta escalera vale qué mal rollo da hombre pone que es obligatorio pasar por aquí una me ha reventado el p anim到 jaja Pues nada, como estábamos en la otra parte del túnel no podíamos acceder porque había un desnivel brutal y no había ninguna escalera, pues hemos venido justamente al otro extremo y mirad que brutalidad de sitio. Esto sería un túnel de tren que, bueno, lo han dejado aquí hay medias de construir. Flipad, eh. Ya estamos caminando aquí por lo que es el túnel y bueno, la verdad es que no sabemos la distancia que tiene y va a llegar a un punto que, como es tan largo, si apagamos las linternas va a haber oscuridad total, así que esperemos que no nos quedemos sin luz. Pero es brutal esto. Se me ha olvidado antes decirlo, pero vamos, que tenemos un buen camino porque todo lo que hemos ido de un extremo al otro lo hemos hecho por arriba y hemos andado bastante tiempo, así que va a dar una pereza porque en definitiva este túnel no tendrá, bueno, no creo que tendrá salidas de emergencia porque como no se terminó de construir no creo que todavía hicieran esas partes del túnel. Pero bueno, la cosa es que queremos ir al otro extremo porque, joder, quería hacer una foto yo por ahí, pero bueno, va a dar pereza tener que ir para allá y luego tener que volver otra vez por aquí porque es la única salida que hay. Y os quería contar que justamente este túnel me recuerda a un día que íbamos a entrar en unos muy parecidos a estos. Era así como de noche y bueno, nos encontramos algo inesperado y os lo voy a mostrar a continuación. por aquí podríamos atravesar un entero y esto es enorme tío. Ya veis, mira que ratas tío. Esta hay una de ratas. Esta hay una de ratas este. Vuelvo aquí y vamos a aprovechar a hacer unas fotos por aquí. Justamente hemos puesto varios móviles en los huecos que hay justamente en el túnel y un poco por ahí para iluminar lo que es todo el fondo y vamos a ver el resultado de la foto. Gracias por ver el video. Bueno pues como veis justamente hemos llegado ya a lo que es el otro extremo del túnel que tenía ganas porque la primera vez no pudimos. Y bueno está lloviendo bastante y como veis por ahí abajo si está súper inundado de agua no se puede pasar. Así que hasta aquí ya acaba esta expedición, esta aventura, esta mini aventura. A ver, ponte atrás. ¿Dónde está? ¿Atrás? Sí, sí, ahí, ahí. Un poquito a tu derecha. Ahí. Haz como... Espera. Ahí. Haz como que es... Vamos de la mano. Así. Así. Vamos caminando hacia el centro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Vamos. 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 Se ha reventado Se ha reventado Te ha reventado Uy, uy Venga, corre cabrón Vamos a hacer unas fotos aquí en los pies del tren que yo creo que publica algo así que vamos a ver que sale ¡Mira! ¡Ile! ¡Nooo! ¡Pero más trepa! ¡Pure mejor! ¡Pure mejor! ¡Pure mejor! Gracias por ver el video.